Buenos días, compañeros de la Embajada de Cuba, compañeros y compañeras de la Embajada de Venezuela, colegas ponentes, querido Manuel, estimado público. Bueno, yo estoy aquí como amiga, poeta, entonces lo que voy a hacer son algunos matices biográficos de Manuel, una leve aproximación a su libro y citar algunos versos de su autoría. Entre la Política y la Poesía, travesías de Manuel Dahmer. Conocí a Manuel Lete en la Ciudad Universitaria de San Marcos hacia 1966, joven cálido, bromista, de respuesta ingeniosa. Desde entonces ha seguido sus pasos, sus acciones, su práctica e ideas. Hemos compartido experiencias políticas, culturales, amicales, ejemplo, el Frente, Unidad Democrática Popular, UDP, entre 1977 y 1979. El Frente Izquierda Unida y un cerca líder Alfonso Barrante Lingán y a las amplias bases nacionales. Hemos estado unidos en la defensa de nuestro país, junto al político Gustavo Momellona. Hemos dado recitales de poesía en diversos lugares, por ejemplo, en Palabra en el Mundo, Festival Internacional de Poesía 2014 y 2015. Gracias al colectivo Macondo y a otros compañeros. Me satisface que Manuel nos represente en el Congreso de la República y siga batallando con dignidad y firmeza, como nos tiene acostumbrado. Uno. Manuel Dahmer Egoaguirre nace el 8 de marzo de 1949 en Miraflores, Lima. Estudia en el Colegio La Salle. Hijo de Manuel Dahmer Bellido y Julia Egoaguirre Pridó. Ingresa primero a la Universidad Católica, hasta un año. Luego realiza estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Forma parte de la generación del 70, marcada por la Revolución Cubana, el Che Guevara como personaje emblemático, y el espíritu antiimperialista, una generación que se identifica por la lucha mundial anticolonial, por rechazo al autoritarismo en todas sus formas. Entre el 62 y el 65 es dirigente nacional de la Juventud Estudiantil Católica. Forma parte de los ideales de teología y liberación. Este es el carácter que le dan a sus fundamentos para afirmar la ética en la política. En 1966 participa en la revista Socialismo y Liberación. Milita en nuevos movimientos revolucionarios como el MIR y es amigo de vanguardia revolucionaria. Organiza y lidera el Partido Comunista Revolucionario PCR entre 1974 y 1989. Y también coordina la revista Crítica Marxista Leninista. Abraza el marateguismo como marxismo creador de la vida social del Perú, desde las perspectivas de Gramsci y Mariategui. Dahmer plantea el gobierno democrático de masas. Entre los años 80 y 90 un sector de la izquierda se proyecta en democracia. En las elecciones generales del 80 se propone la candidatura presidencial de Alfonso Barrantes. Mas no se logra la unidad. En 1980 Danmer es elegido diputado por el PCR. En 1985 es reelecto por el Frente Izquierda Unida. En 1990 por tercera vez es elegido diputado por el Partido Izquierda Socialista. Su mandato es interrumpido por el autogolpe de Alberto Fujimori. En el 2013 es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos y otras entidades. Político, sociólogo, ensayista, literato. En el 2013 el Colegio de Sociólogos le da el reconocimiento de sociólogo emérito del 2012. En el 2011 postula al Congreso en las elecciones generales, queda como accesitario por Lima. En el 2013, tras la defunción del congresista Javier de Canseco, Dahmer asume el cargo de congresista de la República, papel que desempeñará hasta julio del 2016. Dos. En los años del primer gobierno militar de Velasco Alvarado, del 68 y el 75, Dahmer participa en las diversas luchas sociales de oposición. Los movimientos campesinos recuperan tierras, Andagoy, Las Puno, Cusco, Pasco, Junín, Piura, Ancas, etc. Se fortalecen internamente los gremios sindicales de la CGTP y la CSP. En el segundo gobierno militar del dictador Francisco Morales Bermúdez, 1975-1980, surgen sectores que buscan una tercera fase militar fascista. Dahmer, en pos de una salida democrática a la dictadura militar, colabora en la unidad de las fuerzas políticas de izquierda, desde las luchas populares para que los militares se reprieguen y se convoque a la Asamblea Constituyente. La primera acción conjunta es la Organización del Paro Nacional del 19 de julio de 1977, donde participamos la mayoría de los que estamos acá, bueno, de nuestra generación. Dahmer estaba incluido en la lista de los deportados a la Argentina y pasa a clandestinidad. En 1979 participa en la huelga de hambre en apoyo al subte, que se realiza en la casona de San Marcos al lado de otros líderes. 3. Dahmer integra al Comité Directivo Nacional en Izquierda Unida. En 1983 participa de la candidatura de Barrantes Lingán a la Alcaldía de Lima. En 1985 promueve la candidatura de las elecciones presidenciales cuando se afianza el tercio nacional del pueblo. En 1986 suscita la candidatura de Barrantes al municipio de Lima. Con otras fuerzas de izquierda abre la nominación de Barrantes como presidente de I.U. Participa en el Congreso Nacional de I.U. que es en Guampaní. Forma parte de la izquierda socialista luego. Entre 82 y 92 en la Cámara de Diputados se interra la Comisión de Descentralización. Participa en varias comisiones investigadoras de las irregularidades en la construcción de penales, en la adquisición fraudulenta de los buques, mantalos y pachitea por la CPB, de la importación de carne malograda, del BCR por el mal uso de los dólares, MUC, entre otras. 4. 1992. Se instala la dictadura fujimorista el 5 de abril. Abre una etapa de dominio neoliberal. En 1992-2000. Durante la resistencia, la dictadura fujimorista participa en el comité por el no a la constitución fujimorista que convoca a Gustavo Momellona. Así se logra que el referéndum de la mayoría rechace a la dictadura. Por medio del diario La República se organizan 19 foros descentralizados editándose las bases de un proyecto nacional democrático. Se amplía a un comité cívico en defensa de la democracia bajo el liderazgo de Momellona. Manuel participa en la Comisión Nacional del Frente Regionales de Centralistas, Valor de la Resistencia Antidictatorial, se expresa en la marcha de los cuatro suyos, que derroca al dictador en su pretensión reeleccionista, re-reeleccionista, el 2000. Manuel afianza experiencias de gestión de centralistas asesorías en los municipios de Piura, Trujillo, Paz, Colima, entre otros. En el colectivo político dirigido por Momellona participa en el sustento a las candidaturas presidenciales de Unidad de la Nación y antidictatoriales de Javier Pérez de Cuellar y Alberto Andrade. 5. Al restituirse a la democracia contra la sesión de Valentín Paneagua, Dahmer es asesor de la Comisión Investigadora del Congreso y analiza el uso de los decretos supremos en la compra de armas por el gobierno de Fujimori. Gracias a su consultoría publica su libro El Estado Mafioso Fujimori Montesinos 2001 del Virrey. El autor enfatiza la nefasta herencia de un Estado Mafioso. 2001. En las elecciones con Gonzalo García, Nicolás Lich y otros participa en la iniciativa Justicia y Libertad donde hace una alianza electoral con Perú Posible, cuyo candidato Alejandro Toledo es elegido presidente. 2010-2011. Forma parte de la alianza Gana Perú con el Partido Nacionalista e integra las comisiones de campaña y de plan de gobierno. 2011. Triunfa en las elecciones Ollanta Umbala. En el primer gabinete con Salomón Lender, de presidente del Consejo de Ministros, asume la Secretaría de Descentralización de la PCM, renunciando al ser reemplazado del gabinete Lerner. Forma parte de la Fuerza Ciudadana, constituida en el 2013 e integrada por Ciudadanos por el Cambio, Fuerza Social, Partido Socialista y Partido Comunista, y que se propone forjar un nuevo tipo de partido ciudadano con la regla fundamental de cada militante un voto. En vista de que me están amenazando con el tiempo, voy a tener que dar un salto cualitativo y cuantitativo. Poesía. Poesía. La luna es una doncella de río. Abrazas la luna llena para sobrevivir la noche oscura de una fe sin dioses. Mantienes llagados los ojos abiertos. Respiras sin crecer en extensiones ni protoplasma. Tienes la vida pasmada entre la fe, la esperanza y la caridad. La poesía de Manuel trata de un cambio de época. Expresa una inquietud, una alteridad, una humanidad herida y una sociedad conmovida en su espíritu. Imágenes de travesía, entre eclipses y contravientos, mareas interiores y unsurrectas, renacimiento de humanidades y universos. Estas odiseas expresan recorridos por mundos, sombras, habitantes, paisajes, sabores de nuestro país múltiple y diverso. Con el alma ataviada de obsidianas, plenos de sueños y con la sal entre los labios secos. Támara en la poesía contempla el mundo como una legaña de perros sin pelo. Araña los hilos de plata de sus abismos. Admira los bosques de nubes, los rayos encendidos, las lunas sangrantes. Él ha escuchado los coros agitados de orquídeas epífitas, entre silencios de piedra y acantilados abismales. Son las memorias de sus largas travesías sin tiempo. Antes de terminar, quisiera decir que también hemos compartido fiestas. Lo he visto bailar, cuando llegará el día de mi suerte, de Willy Colón, cuando mi hermano Marcelo Alcarce se casó. Y bueno, en fin, así habría muchas anécdotas simpáticas para otra ocasión. Muchas gracias. Aplausos Aplausos